Hacemos un llamado a los entes gubernamentales para que revisen una problemática que tenemos en estos momentos en Barranca Bermeja porque la empresa Importex decidió bajar los fletes haciendo negociaciones con las empresas SolService, GSG, Transumpetrol, Traxa, GTB y Caritza argumentando que no están cobrando peajes y el precio del combustible bajó entonces ellos decidieron bajar los fletes de 120 mil pesos que estaban pagando a 113 mil con esto violando un decreto presidencial donde dice que no pueden ni subir ni bajar los fletes, mantenerlos estables entonces señores hago esta denuncia pública con esta pequeña problemática aquí en Barranca Bermeja muchas gracias Gracias